En un mes, usuarios de todo el mundo hacen 76.000 millones de búsquedas en Google, gratuitamente. En un día colgamos unos 3 millones de imágenes o vídeos para compartirlos con los amigos en Flickr, gratuitamente. En un mes se estima que 350 millones de personas entran en las decenas de millones de blogs del mundo, gratuitamente. Pero ahora miremoslo desde el otro lado. Y veremos que lo de gratis es una ilusión. Cada mes Google recoge miles de millones de términos de búsquedas que les ayudan a purificar su sistema y a vender publicidad perfectamente dirigida. Cada día Flickr recibe 3 millones de imágenes o vídeos al lado de los cuales puede poner publicidad. Cada mes, algunos blogs permiten a las compañías implantar en nuestros ordenadores dispositivos de rastreo, conocidos eufemísticamente como cookies, que revelan nuestros intereses a las redes comerciales y así pueden enviarnos la publicidad más adecuada. Creo que los empresarios de Silicon Valley son los emprendedores del siglo XXI. Aunque su manera de presentar sus ideas o su fuerza es mucho más inteligente, más sofisticada que en el siglo XIX. Pero pienso que en cien o doscientos años, cuando miremos el pasado de Google, YouTube o Yahoo, veremos personas muy similares a Carnegie, Rockefeller y Stanford, que lideraron la revolución en Austria. Estamos siendo juzgados mientras nos movemos por Internet por lo que las cookies dicen de nosotros y por lo que declaramos ser en nuestro perfil en Facebook o en Twitter. Por la información que damos en cualquier sitio web que visitemos, es un cambio en la sociedad, diferente a cuando nos mudábamos de las granjas a las aldeas y de las aldeas a Londres. Porque de repente hemos desarrollado un sistema social que sabe cómo vivimos aún estando en áreas muy pobladas. La realidad es que la vida online es comercio. Pagas por una web gratuita que informa de quién eres como usuario y por las entradas saben en qué estás interesado. De esa forma cada día damos cuenta inoportunamente de nuestros menores movimientos a cambio de un espacio online.